Esta mañana en conferencia de prensa se dio a conocer el programa oficial de festejos por los 100 años de fundación del FPC Melgar, es por eso que el colectivo colegiado Asociación por el Centenario Rojo y Negro ha elaborado este programa acompañados y comprometidos con la Municipalidad Provincial de Arequipa e inscrita en registros públicos. Hemos tenido, tenemos el gran gusto de presentarles a toda la nación melgariana el programa oficial por los 100 años que no puede y no debe pasar desapercibido. Así es, efectivamente me da muchísimo gusto el poder compartir con Lucho y con todo el colectivo esta serie de actividades que se están presentando, se están programando por los 100 años de melgar. Estoy seguro que muchos arequipeños quisieran estar en nuestro lugar y compartir con nosotros también esta importantísima fecha, este importantísimo centenario que es el de Club Melgar. Especialmente para todos nosotros quienes hacemos deporte, quienes estamos cerca del deporte, quienes trabajamos deporte, la felicidad enorme de poder estar presente en esta serie de actividades de estos 100 años del Club Melgar. De otra manera, agradecer también a Lucho esta oportunidad de podernos integrar a los dirigentes, a la hinchada y a los deportistas, porque van a haber actividades que también se van a distinguir a quienes han transcurrido 100 o más partidos en el Club Melgar. Para nosotros es una gran felicidad, sinceramente. Entre las actividades que se realizarán este año, está el afiche que se presentó esta mañana y que serán tres en total, el pasacalle por la ciudad, que se realizará el 21 de febrero, el día del hincha, la serenata y la verbena, la sesión solemne, presentación del libro, entre otros. Algo que yo estoy seguro va a ser un furor es el tener la camiseta de los 100 años del Melgar. Quien quiera que la haga, que la fabrique o que la venda, pero tener una camiseta por los 100 años del Club Melgar creo que va a ser un tesoro en lo que significa el fútbol de nuestra ciudad, ese hinchaje de nuestra ciudad, este cariño, este corazón, este amar tanto al Club Melgar y a nuestra ciudad, fundamentalmente, que eso es lo que significa Melgar. Después del corso Día del Hincha, nuestra gran verbena, que esperamos que albergue a toda la nación melgariana, unos 20 mil personas en algún punto de la ciudad, donde festejemos y vivamos la algarabía de que Melgar está cumpliendo 100 años. Además, los hermanos Vidal están haciendo un trabajo muy especial respecto a la estadística y parte de la historia del Melgar, en un libro que prontamente será presentado en una de las galerías de la Municipalidad Provincial. Esta idea y entusiasma atuó a la hinchada rojinegra, a grandes y chicos, varones y damas, que celebrarán a lo grande el centenario de su querido Melgar. Así es, nosotros estamos obedeciendo el clamor, el pedido, el llamado que nos hace el pueblo arequipeño, tenía que ser alguien, alguien que tuviera y quisiera hacerlo, yo creo que nosotros, quiero ser reiterativo nosotros, la gran nación melgariana, me refiero al Club Melgar, la hinchada, el colectivo, los hinchas, las barras, los adeptos, los amigos del Melgar Fútbol Club, participemos activamente en las calles, en las fiestas del Club Melgar para festejar sus 100 años. Luis Botrón, presidente del colectivo colegiado, mencionó el presupuesto para el centenario. Así es, se está bordeando más o menos los 10 mil soles de nuestra parte, porque el Club Melgar va a poner casi el mismo monto y la empresa privada va a solventar el grueso del costo de las actividades.